¿Qué es el caballero? Y en la medida en el compartir con las hermanas, ellas iban hablando de los fundadores, pero hablaban de tal modo como si los conocieran en persona. Cuando había alguna dificultad en la casa, ellas decían, ¡ay madre Antonia, socórrenos! Antonia es una mujer llena de dichas, de virtudes, y lo que más me gustaba a ella era el amor con que trataba a las mujeres. Cuando llegaba una mujer al lugar, ella estaba exclusivamente para la chica. Para escucharla, para atenderla, para hacerla sentir bien. Antonia confiaba totalmente en la divina providencia, sabía que si no habían los recursos de algún modo llegarían, pero tenía que atenderse a la chica, a la mujer. Serra era una persona audaz, inquieta, que al escuchar el clamor de las mujeres se pone a buscar un lugar para ellas. No para, inquieto, busca en un lugar, en otro, porque esa situación de las mujeres lo dejaron sumido, sumido en esa realidad de ellas. Y quería hacer algo por ellas, tomar a la mujer del lugar donde está, llevarla a un buen revil. Y ese buen revil, un buen espacio, es una casa que él soñaba, ¿no? Donde se le diera cobijo, el alimento, donde se le diera la formación, donde se fueran como descubriendo las dificultades de ellas para que se pudieran poner en pie y se pudieran poner en marcha. Gracias.